Segundo Rosero, su eterno amigo, en esta ocasión quiero enviarles un especial y afectuoso saludo a todos los padres del Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bolivia y del mundo entero. Me complace inmensamente estar acompañado de los grandes maestros, muchachos con corazón rocolero a partir de hoy, y Drobos Río. Estas canciones con mucho cariño, que les traerán muchos recuerdos. Que suene ese bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo, que me acompañe a esta amargura, que me ha causado un gran amor. Suena nomás, suena bolero, rocolero, por eso suena nomás, suena bolero, rocolero. Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido, yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor. Por eso suena, por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor, quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero. Desde tu casa, suena bien, quiero decirle que en tu casa, suena bolero, favorecemos y nos daños. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mi corazón? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, deberías, lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos en Nueva York Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor